Bueno, ¿y quién es el escorpión dorado? Lo comentaron un montón, pero no sé quién es. Lo vamos a descubrir ahora, porque no... Estuve buscando quién es el escorpión dorado, pero son todos videos ya capaz... O sea, se nota que tiene mucho tiempo de canal de YouTube. El canal es Peluche en el Estuche, así que... ¡Qué lindo! Tiene más personajes, entiendo que Super Escorpión es alguien más, es uno de sus personajes. Pero voy a dejar que nuestros suscriptores comenten y digan quién es. Y si hay algún video específico que digamos, ok, así se presenta él. Pero vamos a descubrirlo, encima con Franco. Encima con Franco, ¿qué más quieren? ¡Hola, queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola, amiguitos del día random! Bienvenidos a una nueva mate reacción. Como dije, jueves random. Sí. Y hemos traído un video que pidieron muchísimo, sobre todo en los videos de las reacciones de Franco Escamilla. Exacto, nos pidieron a El Escorpión Dorado. Sí, Super Escorpión al volante. O con Franco Escamilla. Peluche en el Estuche. Peluche en el Estuche. No sabemos quién es, perdón, Peluchito, pero no te conocemos. Te ha centrado en confianza. Sí, es que el nombre que tiene, te hace entrar en confianza. Ya me caí bien por el nombre. Vi que tiene una máscara, o sea, el chabón debe ser un personaje. Y, por lo que veo, hace cosas así al volante, como los de Estados Unidos y esos que se encuentran con famosos. Entonces, tocó Franco. Tocó Franco. Yo creo que sí o sí nos vamos a reír con este video. Y sí, alguna anécdota vamos a tener de Franco seguramente. Y vamos a conocer a ver al Super Escorpión. Al Super Escorpión. ¿Estás lista para reaccionar por primera vez al Super Escorpión? Sí, pero quería aclarar porque siempre nos preguntan del mate, entonces yo doy aclaraciones todo el tiempo. El mate se toma en un termo grande entre muchas personas, no es adictivo, es un poco energizante. Y es lo más. Y lo pueden encontrar, creo que, en cualquier parte del mundo. Sí. Buscando un poquito, capaz. Exactamente. Acá en España hay yerba en la mayoría de los supermercados. Pero nos dijeron que en Baja California no lo estarían encontrando. Mentira. Si buscás bien, porque lo encontrás. Pero lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar, sí o sí. Y, para los... Si es la primera vez que nos estás viendo, sabés que siempre hacemos mate reaccionario. Nuestro mate está siempre con nosotros. Siempre, preste tu piel. ¿Están listos para una nueva mate reaccion? Vamos. ¿Tolpeón dorado y Franco Escamilla? ¿Qué traza, piche? Hola. ¿Cómo, cara de mi miembro? ¿Cómo estás, güey? ¿Eres algo de Tato? ¿Qué? ¿Cara de mi miembro acaba de decir? Tranquilo. Espera, espera. Que ya hay como una diferencia entre el acento de Franco y el acento de él, ¿no? Sí, sí. Si no pueden explicar de dónde sería cada acento. Exacto. Dale. Ah, perdón. La cagué, güey. Estamos con Tato. Bienvenido, Tato, al escorpión. ¿Quién es Tato? ¿Quién es Tato? ¿Quién es Tato? Perdón, güey. No te hubo muy bien, güey. ¿Cómo se llama tu nombre, güey? Franco Escamilla. Ah, sin nada más. ¿Tú eres el pinche Franco Escamilla? ¿Ese güey quién es, güey? ¿Quién? ¿Qué es la gira o qué? Hago tutoriales, güey. Ah, como la pinche Yuya. Sí, nada más. Yo hago tutoriales. ¿Cómo se reír a la gente? Eres la Yuya en culero. ¿No? La Yuya, pero porno. Ah, güey. Bueno, la neta, ¿para qué nos hacemos, pendejos? Raro Franco fumando, ¿no? Siempre Franco fumando. Güey, como que ya les había preguntado a mis pinches súbicos, ¿a quién quieren que invitemos, güey? Y todos dijeron, no, pues invito al pendejo de Franco Escamilla, porque está bien jodido el pendejo. Y seguramente va a necesitar la promoción, güey, porque tiene que llenar sus pinches changarros, güey. Claro, ¿no? No es como que te faltaba rating, culero, y por eso invitas ya gente. Ay, por favor. Que acabó la primaria y así. Ay, ¿por qué? ¿Lo acabaste, güey? No. Oye, pinche Franco, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo aquí en Chilangoland? Vine a grabar ayer mi especial... Para, para, para. Contexto. ¿Dónde están? ¿En qué ciudad? Chilangoland, güey. Vine a grabar ayer mi especial para Comedy Central. Bien, para Comedy Central. Hola, bendiste tu pinche culo a la pinche televisión. No mames, güey, ya cualquier pendejo en casa... Sí, filtro. No, 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 ya tengo rato de grabar con Comedy Central. Ay, ¿cuánto rato? ¿Qué será? ¿Unos dos años? Ay, no, no mames. Si tú, prácticamente una vida entera. Y también venimos... Ah, pues déjame, me pongo, mamón. Venimos a hacer gira de medios para promocionar el show del Editorio Nacional. Ay, ya vas a hacer show en el Auditorio... ¿A quién le vas a abrir? ¿A Luis Miguel? No, yo solito. Ay, tú solito. Por favor, güey, jamás podrías llenar un pinche Auditorio Nacional tú solito, güey. Gracias a Dios, ya llenamos una función, vamos por la segunda. ¡Chinga tu madre, güey! No mames, güey. Te mandas de un pinche, mamón, güey. Acuérdate, güey, cuando tragabas mierda, güey. Cuando estás en los pinches barricitos, dos pinches culeros. No, no se me olvidan. Dos Auditorios Nacionales. ¡Chinga tu madre, pinche! El Luis Miguel de la Comedia. ¡Chinga tu madre, güey! El Luis Miguel de la Comedia. A ver, contéstale, contéstale. Contéstale tú, güey. A ver, bueno, ¿quién habla? ¡Chingao, güey! ¡Chingao! ¿Quién es el pinche chingao, pendejo? Los descados, güey, te estemos quemando en tu cuarto. ¡Ah, chingada madre! Ahora resulta... ¡Ah, eres un puto, güey, que te está escogiendo, güey! ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Él, él es el pasivo. ¡Ah, güey, güey! Se le ve cara a la que se la come con todo y huevos. Bueno, resulta que los pinches rechos son chistosos, güey. Toda la vida han sido chistosos. ¡No mames, güey! Pero de repente, así alguien levantó la piedra y dijeron, ¡Ay, yo también, la chingada! Pues está de moda ser regio, carnal. Exactamente, ya con... ¡Eh, pinche culo! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué chistoso! Les hace mucha gracia que digas así, pinche puñetas, esas pendejadas, ¿no? Sí, es que ahí te va, güey. Puñetas es lo mismo que chaquetas. Ajá. Ya ves que un güey de aquí, cuando dicen que está bien pendejo, está bien chaquetas ese, güey. Bueno, ya... Chaquetos, o sea, desde los chilangos, está bien chaqueto el güey. Bueno, ahí... O sea, hay mucha diferencia entre... En regiones, ¿no? Claro. Entre las regiones de México, el lenguaje. Bueno, en Argentina también. Sí, pero no tanto. Y en España también. ¿Tanto? Sí, 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 sí. Ya está bien puñetas. Una puñeta, una con el puño. Ajá, a huevo. ¡Ah, ya le tejí! ¿Qué otra palabra así? Para todo, para decir en serio, para decir neta, se dice, ¿al chile? ¿Al chile? Al chile. Te lo digo al chile, te lo digo en serio. Pero perdón. Bueno, estamos aprendiendo también. Sí, sí, estamos aprendiendo un montón y les vamos a hacer comentar un montón de cosas. A ver, sí o sí. ¿De dónde, de qué región estaban hablando? ¿Te lo preguntaste? Como quiere, güey. Yo cuando le quiero decir a alguien así algo en serio, pues se lo digo de frente a frente. En serio. No al chile, güey. No mames. Los stand-uperos también se pusieron de moda, güey. Sí, gracias a Dios. Ya, no mames. Ay, el stand-up y la nueva forma de hacer cochinac. ¡Ciñen a su madre, cabrón! Otro pinche regio lo hizo antes, más 20 años antes que usted, el pendejo ese del pinche Alan Ramones. Adal. Ah, ese pendejo, güey. Claro, Adal Ramones, Héctor San Marino. Te lo mirando, te lo despejo, mirándome a los ojos. ¡Infelicé! ¡Vamos! He pensado mucho en ti. ¿Qué es lo que pasa? 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 Mira, estos hijos de su puta madre los odio, güey. ¿Qué es lo que pasa, los policías? ¡Los odio a todos los pinches putos de mierda! ¡Chiquita a su madre! ¡Fudeaba a los policías! Pendejadas al pinche internet, güey. Sí, señor. Al pinche tutup, güey. Sí. Eso está cabrón, güey. Porque yo he visto a pendejos que hacen la misma pinche rutina una y otra y otra y otra. Si suben esa madre, no, se quedan sin trabajo, güey. Se quedan sin tramba, sí. Y tú subes tus pendejadas, ¿eres estúpido o qué? Sí, de hecho, ahí te va, güey. Déjate, te comento, este es un chiste acá muy local. Ajá. Cuando empecé a subir videos a YouTube, compañeros míos en Monterrey me decían, no seas pendejo, la gente ya vio tu show. Exactamente. Y luego van a venir y te van a ver a hacer lo mismo. Le dicen yo, bueno, pues voy a sacar material nuevo. Claro. ¿Cuánto te va a durar, pendejo? Uno o dos años y después la gente ya vas a mamar, güey. Exactamente. Empezamos a subir videos a YouTube, se empiezan algunos a hacer ahí medio viralillos. Sí, claro. Empiezas a subir chamba a nivel nacional y después ya chingos de compañeros subiendo videos a YouTube. Ah, güey, bueno, así. ¿Qué damos? ¿No era más que el pendejo era uno? Sí. Es que es verdad. Es verdad. YouTube te da la fama. Te da la forma de viralizarte. Pero a ver, es verdad lo que dice que hay que saber renovar el contenido porque si te quedas con eso y lo vas contando por todos lados, después ya lo sabe todo el mundo. Obvio. Están mismas chingaderas por eso, güey. Por eso subo la variedad, ¿no? Cambio de malguita cada vez aquí en el... De mi chiquito. Entonces ya. Hoy estoy manejándole lo que viene siendo el pinche cabrito culero. A ver, hazme reír. Ese es el clásico que te dice. A ver, hazme reír. El pinche negativo de mierda, ¿no? Eres comediante. A ver, cuéntame un chiste. A ver, cuéntame un chiste así. No, es como si fuera yo urologo y dijeras, a ver, revísame el chile. Pues no, tampoco. Mira, este es tan lindo el de los... Ah, güey, bueno, el de Marvel. ¿Qué pasó, mi Stan? ¿Qué tal? Se va a romper su madre, güey. El Spider-Man. Esto es como del clásico, güey, que no tiene show preparado y pone a cantar a la gente. Al huevo, ¿o qué? Para prender a la mano. ¡Adiós! ¡Ega! ¡Ega! ¡One, two, three, four! ¡Nananananana! ¡Nananananana! ¡Qué travesa, pendejo! ¡Tú qué sabes! ¡Échale! ¡Échale! ¡Nanananana! ¡Nananananana! ¡Nananananana! ¿Qué pasó, mamacita? ¡Ay, fin! ¿Cómo estás? Te saludo, ¿qué tal? ¿Qué vendes, mija? Es una de préstamos. No sabía que vendía. ¡Huejo! Ya hay muchas generaciones de pinche youtubers. Levantas la pinche piedra. Salen youtubers. Todo el mundo dijo, yo puedo ser cagado, yo puedo ser famoso, yo puedo hacerle a la mamada. Y eso pasó también con los estandoperos. Como que todo el mundo se hizo estandopero de repente, ¿no? Sí, ya se puso muy de moda. Fíjate, está muy cagado que comediantes que criticaban el movimiento. Ajá, que decían, ¿qué son esas mamadas? Esos de los bingos, ustedes déjense de mamadas. De repente los veo anunciando, haciendo su show de estandopero. ¡Claro! Así empecé a ver a cualquier cantidad. Lo mismo pasa con un montón de periodistas que ahora se están actualizando con Twitch, con YouTube. Y antes decían, no, ¿qué es eso? Plataformas, no sé qué. En algún momento se va a caer. Solo la tele. Y bueno, hay que renovarse. Hay que renovarse. ...pendejos y todos eran o putos, o lesbianas, o gordos. Ese era su pinche tema, güey. Gracias. No, no, no. Pero tú no hablas de que eres gordo. Ah, una que otra vez. Una que otra vez. Ah, ¿sí? Ah, ¿tú ves, güey? Es lo mismo. Todos hablan de la misma chingadera, güey. Yo que te quería defender, güey, de a mí. Ocupas que sean mayores de edad para que puedan ir a un show. ¿Cuántos de esos tienes? Ni madres, güey. Van niños, güey, también. Mamales. Deja de entrar, niño. A huevo, güey. A escuchar tus chingaderas. A huevo, pendejo. No, sí está joderoso la letra, güey. Sí, sí, sí. Cuando llega así un papá, mira. Él es bien fan tuyo, ve todos tus videos. Sí, no, chinga tu madre, pinche papá, pendejo, güey. Sí, le estás diciendo todas mamadas. ¿Qué no estás viendo lo que digo, lo que hablo, güey? ¿Qué no estás viendo que es una puta crítica de mierda, pendejo? ¿Sabes qué? A mí no me pasa tan seguido, ¿eh? Porque no soy muy para niña. Popular. No soy muy popular. Pero, este, sí llega una ñora con su hijo. Señora. Y sí sientes gacho, güey. ¿Una ñora sin una señora? Una señora. Mira. Es que, fan, no se pierden ninguna. Nada más venimos por ti. Chinga tu madre, señora pendeja, güey. Tiene que estar viendo a la pinche Peppa Pig. Exacto. Hay que decir, güey, tómame esa. ¡No anden para ti! ¿Qué pasa, hijo de tu pinche madre? Cada de mi, verga, güey. ¿Cómo estás, güey? Vas a chocar, güey. No te vayas a chocar. ¡Para, para, para, para! ¿Viste la camarógrafa? Está vestida de dinosaurio. O sea, ¿a dónde van? Los llevamos. ¿Son sus hijos? ¡Tírenlos, les hago otros! Ahora sí que, como dicen ahí en tu barrio, la primera vez que te conocí. Ajá. Así que platicamos. Así le digo, ¿qué pedo, pinche? ¿Tú qué le haces a esa pendejada nueva? Que está saliendo. De la stand-up. Pues escríbete algo, ¿no, culero? Y el biche Franco me dice, Sí, así, con sus pinches moquitos. Todavía me acuerdas. Sus mocos todos culeras, así. Sí, señor. ¿Cuánto te debo, niño pendejo? Ay, con que me haga promoción de mi canal, señorcito. Y por eso, así, explotó el pinche Franco. Yo me acuerdo distinta de esa historia. A ver, güey. Yo me acuerdo de un vato que me mandó correo y me dijo, Oye, güey, valgo pa' pura chingada pa' hacer comedia. Me urge hacer un show, güey. No, pues no era yo. No, no, no. ¿Me puedes escribir algo? Y yo le dije de corazón, ¿sabes qué? Yo no soy escritor, carnal. O sea, yo nada más me escribo a mí. Pero déjame, me pongo a ver tus videos. Y si puedo, te mando algo en chinga. Ajá. Y el vato este me dijo, agradecido, carnal. ¿Cuánto te debo? No hay problema. Nada más no seas malo. Recomendame con el wherever. Mira. Así estuvo la recomendación. No, mames. No es cierto, güey. ¿Y sabes pa' qué me sirvió lo que escribiste, güey? Por pura verga. Una de las tradiciones que tengo ya, que me lo piden mucho en mis pichos videos, es que el invitado en cuestión se libera un poco. Tú dices que no te metes con la gente, güey. No, sí, lo respeto. Mira, aquí... Soy muy miedoso, güey. Es que ese es el pedo, güey. Como soy malo pa' pelear, ¿qué tal si me lo hacen de pedo? No, no, no. Es bueno para los chingadosos, güey. Nada más. Ay, pinche puto, güey. Me hubieras dicho, güey. Mira, de entrada aquí, güey, no hay pedo porque vienes con tu dios, el escorpión dorado. Ok. De entrada, si le mientas la madre a alguien, adivina cuál va a ser la reacción. Tu badnia. Se ríen. No, pendejo, se ríen. ¿Neta? Se a huevo, güey. Y entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, pero después tú lo tienes que hacer, güey. Ajá, a ver. ¿Por qué no hablas, culero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, puto? Bien. Quiero hacer un experimento. ¡Chinga tu madre, pendejo! Mira, se está riendo. Se ríen. Ahora dile tú, güey. No, no lo conozco. Ay, dile, ¿cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, Franco, Franco, Giovanni, ya. Ya se conoce. Ya lo conozco, pendejo. Sí, güey. No, mi respeto es para... Ay, no, güey. Qué chido, gracias, Giovanni. No se puede estacionar aquí, joven. Vámonos, vámonos. Vámonos, joven. O sea, que yo voy a ir por México y a todos le voy a decir ¡Chinga tu madre! ¿Así se divierte en un rato? No, solo porque son ellos. ¿Qué pasó, culero? Es el pinche pato. ¿Cómo estás, pato? ¿Cómo estás? Mira, te presento aquí al rey del rock and roll, al Enrique Guzmán. A ver, ahora sí, Franco, miéntale la madre al pato. No, no lo conozco, señor pato. Míéntasela para que se acostumen. ¡Soy macho atumada! ¿Ves, güey? ¿Qué hace? Ya, güey, miéntasela por mamón, güey. Míéntasela, pinche pato, puto, güey. No le va a hacer. ¿Qué te tiene que hacer alguien para que le mienten su madre? Este, yo no sé, yo creo que caerme muy mal, güey. Ay, no mames, güey. ¿No tiene alguien que caje la madre más? Se ve cara de risa. Eh, güey, las pinches uñas que te cargas, cabrón, güey, güey. ¿Qué pedo, güey? Con tus uñas de pinche prostituta de Tlapa. Ay, no. ¿Por qué? Tenía las uñas tan largas. Está bien, están pintaditas, hechas de la manicura, todo. Está perfecto. ¿Por qué, güey? Así, güey. Para la guitarra. Ay, ahora resulta que para la pinche guitarra. ¡Chica tu madre, güey! Pinche ñurca, güey. Él es la ñurca de la comedia de la guitarra. No mames, pendejo. Vamos a hacerle una broma a alguien. Va, va. El pinche Freddy Ortega. Va, va, va. Sí, buenas tardes. Disculpe, el señor Freddy Ortega. Sí, qué tal, buenas tardes. Le llamo de Monterrey, Nuevo León. Bueno, me pasaron su teléfono. Es para lo referente a un show que queremos hacer. Es un colectivo de comediantes, pero queremos mezclar el stand-up con la comedia tradicional. No sé si usted está interesado. ¿Esto de qué es o cómo no? A ver, te explico. Mire, le paso aquí a mi compañero. Él le puede explicar a grandes rasgos de qué se trata este evento. Es un evento que estamos planeando para... ¡Guau! ¡Le cambié la voz! ¿Le metió voz de locutor? Yo me estaba preguntando... ¿Esto es la voz de locutor? No, dale. Pero bueno... ¡Esto está hablando así! ¡Está hablando así! Yusha, esa es tu voz. Bueno, Yusha y Yusha. Este no. Yo quería saber si... No, no puede hablar así todo el día. No puede. ¿Por qué no? Poder combinar esta comedia tradicional... Digamos, comedia obsoleta, ¿no? Como lo que manejaban ustedes en la televisión que han poco a poco sido como relegados con la onda que sí está pegando. Entonces, es como esta parte en la que haya un conflicto entre la vieja guardia que sería representada por ti y la gente que sí está pegando. Que vayan a hacerle bromas a otra persona. No, 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 no es broma. Dile el presupuesto. No, es el evento, digo, no. Obviamente esto se va a estar... ¡Pinche mamón! ¡Pinche mamón! ¡Pinche mamón! Oye, Freddy, ya me dijeron que te están así haciendo bromas, güey. ¿Qué falta de poca madre? Voy a decir que no chinen, que chinen a su madre. ¡Ah! Cualquier pedo, güey, fue idea de Franco Escamilla, güey. No es cierto, no es cierto. ¡Chao! Tú sabes, Freddy, yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Te necesito la inspiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. ¡Oh! ¡Uy, me dijeron que me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me matas y me exitas! ¡Con tanto dolor! ¡Eso! ¿Y tú con qué comediantes así creciste? ¿Con qué personajes así que digas? No, mames, esto ya era mi padre. De entrada, no es mi generación, pero me gustaba mucho. Y de niño me escondía para escuchar los cassettes de Polo Polo. ¡Ah, güey! Polo Polo. Ustedes como un pinche Polo Polo, así jodido, ¿no? Creo que más quisiera yo, pero no. Un pinche platanito sin pinche peluca. Sin chiste, sin peluca. Sin chiste y sin gracia. Al principio los comediantes me tienen un poquito así y medio, a un ladito. Después, digo, es gracioso porque los estandoperos me tienen también como que relegado a un ladito. Estás como que en medio, güey. Sí, güey. ¡Ah, güey! Incluso ustedes cagadas, los youtubers también como que tienen su bolita y... ¡Ay! No nos hablamos con gente de menos de 5 millones de seguidores. ¡Ah, güey! Y uno humildemente con su milloncito, pues no figura. No, te vamos a invitar ya. Ahí le pegó a todos. A los comediantes, a los estandaperos, a los youtubers. Dijo, yo estoy en la mía, tranqui. No, al contrario, incluso en mí. Incluso en mí, de verdad. Más chido, güey. ¿Todo chingón? Eso, gastando agua lo pendejo, ¿no? Ay, le estás diciendo que está muy grosa mi camioneta, pero... ¿Qué mamón, güey? No, aquí traigo a mi papá, la lavar chingón, güey. Bueno, si quiere usted me la lava y él me la croma. Bueno. ¿Ves un ligado? Sí, lo que estoy viendo es que no tiene nada de filtro. Nada de filtro. Señor. No. La exnovia, güey. ¿Cómo va la exnovia? Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar. Que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. ¡Vamos! Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Que tu próximo novio te resulte travesti y salga con tu puto hermano. Que tú seas su confidente, pa' que veas que se siente que te cague en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo rencor. Ok, sí. Muy bueno, güey. Muy bueno, güey. Muy bueno, güey. Muy bueno. La reta un día en live es Franco Stamilla. Bien, veniste a España. La de la auditoria, ¿cuánto es? 9 de diciembre. Vayan, güey, vayan de mi parte. Y hagan paro. Y mientenle la madre al pendejo ese. No, no, vayan y ahí disfruten del show. El próximo 9 de diciembre, la función de las 6 es la que se abrió después. Todavía hay boletos. Sé que luego por Ticketmaster pueden comprar sus boletos. Chido, güey, nos despedimos con el grito de guerra, güey. ¿Sí sabes cuál es el grito de guerra, verdad? Sí, el de... ¡Hola, cachorros! ¡Chinga tu madre! Échale mi pinche René Franco, échale. A ver si te menté tu puta madre, güey. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! Te busco un Sharpe y te lo pinto ahorita. ¡Peluche en el estuche! ¡No! No, güey, no me está funcionando, güey. ¡No, no, no! ¡Ya sé que tu madre! ¿Qué se puso? Así. ¡Sí! ¡Ole! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, qué pendejo! ¡Ya, pendejo! ¡Qué duro, eh! ¡Guau! ¡Qué sorrieron! ¡Mamá, estoy dulce, pichón, ¿verdad? Che, me gustó! ¡Me encanta! Me gustó, me cayó bien el Super Escorpión. ¡Ay, me parece muy divertido! Me gusta que no tiene filtro. ¡Donald Trump! No, no, güey. No, no, no. Tenemos que reaccionar a más videos, pero me tienen que decir porque tiene un millón. Claro. ¿Cuáles me gustaría, no? ¿Cuáles tan buenos? Y sobre todo, que no sea un personaje tan mexicano porque capaz que no lo conocemos. Donald Trump me parece que está buenísimo, güey. Creo que nunca escuché a alguien decir tanto güey. No sé si es normal o si es exagerado. Bueno, también puede ser, es verdad, es verdad. Pero me gustó, me gustó y me pareció bueno introducirlo con Franco, que ya lo conocíamos. Sí, es verdad, todo muy bien. Así que, si no vieron todavía nuestro video de Franco Scamilla, les dejo la lista entera. Y, por supuesto, vean todos nuestros videos, si les gustó este. Denle like, suscríbanse para estar con todos nuestros videos, todos los videos. Exactamente. Perdón. Hace mucho calor, Sevilla es un infierno. O sea, hace mucho calor. Hace calor. Nos afecta. Pero bueno, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Activen la campanita. Y comenten todo lo que quieran ver. Por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chau. Adiós.